olipiciosos estoy grabando este video por segunda vez uno se queda fuera de la práctica y pues bueno muchísimas gracias he estado leyendo sus mensajes que decían que si sabían porque no había subido video como saben fui unos días a la Riviera Maya que por cierto un saludo a toda la gente bonita que trabaja en el Barceló en el Barceló Maya Palace de verdad que un excelente servicio una excelente atención o sea yo encantada y mis amigas pues igual estuvimos felices felices me he retrasado un poquito con el sorteo y con muchas cosas porque se me mojó el celular estaban los peces ahí en la playa del pala y las tortugas y pues obviamente los quería grabar y se mojó mi celular entonces perdí muchas cosas ahí pero pues bueno estoy tratando de ponerme al día de encontrar todos los nombres todavía me falta sacar algunos entonces este yo espero que ya esta semanita quede lista antes que nada les disculpa por mis uñas he estado haciendo algunas manualidades de navidad las cuales estoy tratando de grabar y que queden bien o al menos aceptables porque este pues nunca había hecho video de DIY pero bueno vamos a empezar estuve una noche en playa del carmen antes de irme a la rueda y pues bueno clásico que se nos olvida cosas y según yo había hecho mi maleta perfecta y pues no siempre se olvida algo entre ellos mi bloqueador solar y pues bueno fuimos a Walmart ahí de playa del carmen y ahí en prichitos no pude evitar pasar y encontré este bonito peine de Starlight bueno esta colección que está saliendo a cuenta gotas las brochas pues ya saben ni en playa del carmen encontré más que una las que les la que la que les enseñé el video pasado que por cierto aquí todavía la tengo vean es la única que encontré y pues bueno ni modos bueno ahí no la voy a poner entonces pues bueno me gustó el peine que más bien parece de sirena hubiera estado como más ad hoc entre bueno este este degradado de colores pero pues bueno aún así está muy lindo y pues decidí comprarlo otra cosita que encontré fue este antibacterial y me encantó la presentación la verdad es que está bastante lindo dice que a los 12 meses de abierto caduca y pues ahí están las instrucciones de uso ¿no? y pues bueno ya saben este se le abre la tapita es igual que los de piña que me gusta me gusta mucho mucho esta presentación y pues bueno ahí está ya como les digo esta es la segunda vez que grabo el video y encontré este diario de Kitty que no puedo abrir de hecho había hecho pausa la embarré no lo pude abrir pues bueno le voy a tener que quitar estas cosillas ahora sí que ya nos quedamos con las ganas de ver cómo es por dentro porque ya lo intenté y no no quiere simplemente no quiere no creo que ya tenía uno así pero pues bueno este no quiere abrir y ya me cayó allá ya por fin vean ahí están las llavecitas este yo creo que esto se lo voy a quitar y pues vean ay está muy lindo creo que no lo tenía está súper súper lindo déjenme subirle la luz vean está súper lindo oigan los he extrañado muchísimo muchísimo y pues bueno vamos a hacer Gears esto ya lo compré en el estado de México en Echegaray ya saben que yo voy ahí y les voy a enseñar una comprita que hice en Walmart este me compré uno chiquitín creo que ya lo robé ah no ya están en dos por ciento veinte la verdad es que salen bastante buenos los estuve probando bueno me compré uno pequeño de viaje me lo llevé a la Riviera y pues ya saben o sea entre que uno se la pase en el Mars que la verdad les recomiendo muchísimo las playas del Barceló porque este cero olas o sea literal tienes una alberca gigantesca de mar o sea está precioso andan ahí las tortugas los peces o sea es increíble la verdad es que estoy muy muy feliz solo cometí una embarrada pero bueno en fin no pasa nada este bueno están en dos por ciento veinte por si quieren aprovechar se ahorran como dieciocho pesos veinte pesos algo así pero pues bueno por veinte con veinte pesitos ya compramos otra cojita en el ay en el prechitos este encontré este vaso ya estaba de ya estaba de oferta todo lo de lo de Halloween y lo de Día de Muertos y este vasote me gustó bien harto para servirme la bonita agua de Jamaica bien y costó diez pesitos nada más sale se me hizo muy lindo el papel picado las calaveritas kawaii bueno a mí se me hacen kawaii vean súper súper lindo por cierto hablando de kawaii las esperamos el treinta de noviembre en Kitty Expos Capotzalco de once de la mañana ocho de la noche van a haber muchísimos artículos para hacer una Kitty Navidad si te gusta Disney o sea va a haber de muchos personajes aparte de de mercancía que ya este que ya va llegando nueva y pues ahora sí pasando a no es cierto aquí tengo otra cosita este creo que me costó quince pesos vean pensaba que era gloss la verdad es que ni lo leí y no lo he probado en los labios si lo destapé digo no me gusta mucho la la cara de scream pero pues resulta que es un bonito labial y no pinta tanto eh o sea es como como un pues sí como tipo gloss es color fuchsia le voy a subir tantita la luz a ver que onda ven a ver vamos a enfocar enfocation ay a ver bueno no se quiere enfocar pero es ahí como brillito o sea realmente no pinta mucho yo lo he probado en los labios no sé si se puede usar cotidianamente pero pues bueno dije bueno vamos a probar a ver que onda y quince pesitos pues bueno no pasa nada pasando a la colección de little fox ando buscando las um cosmetiqueras se me hicieron súper súper lindas no han llegado a precios de llegar ahí pero bueno encontré estas cositas lindas estas son bolsitas bueno dice que son bolsas para sanguis para sandwich dieciocho piezas ay porque no se enfoca ahí está dieciocho piezas está lindo está súper lindo o sea en cierta forma así como que me recuerda la carita de Tiki bueno todo me recuerda a Tiki y vean está súper bonito el diseño el otro el que es totalmente la cara del zorrito o zorrita no sé qué sea este no la he encontrado pero este me gustó no me ha desagrado y compré un lindo paquetín también encontré los bonitos manteles la verdad es que están súper lindos los voy a hacer un poquito para atrás a ver si no la embarro y aquí tengo todo espérenme y que vean mi desastre pero bueno ahí están está así todo lindo todo tierno y la forma es diferente porque termina así redondeada entonces se me hicieron muy lindos trae dos por dieciocho y no vienen así como que todos enclenques no o sea vienen de buen este con buena resistencia pues de little fox también encontré este bonito espejo vean está bastante lindo está tiernuro vamos a sacarlo ay llevo ocho minutos pero bueno lo puedes colgar en tus llaves que bueno no creo que nadie lo cuelgue o no sé cada quien este del otro lado pues viene un espejo algo pequeñito déjenme sacarlo de aquí del cartoncillo lo que sí que ahorita les voy a comentar este ven de este lado está el espejo y como se pueden dar cuenta como que de esta parte viene bastante o sea esto viene resistente esto igual pero justo en esta unión como que ven ya verán entonces este pues como para tenerlo de adornito pero está lindo la verdad es que está lindo y el único inconveniente es este que si uno lo trae y la mueve y mueve pues se va a llegar un momento en que se va a romper o definitivamente cortarlo y hacerle como un hoyito por acá o sea ya es como tunearlo bueno más bien no de inicio pero si se te llega a romper pues ya nada más cortarlo bombí de aquí y le hacemos un hoyito que le ponemos ahí la cadena y lo podemos colgar ¿no? por si por cualquier cosa otra de las cositas que me gustó mucho y como saben me encantan las bebidas frías pues es como sudan pues se escurre la agua y así que y ustedes déjenme hablar como yo trae cuatro están bastante lindos este están súper bonis la verdad es que está bien tiernudo este zorrito ahí está mejor enfocado ya verán y pues ya saben que de este lado está como más pegajosillo para que se adhiera a la superficie y aquí ya es mate se ve más claro en cámara de lo que es en persona bueno ahí este así como haciéndole sombra es el color más real y aquí pues ya bueno ahí ya saben un color más real de este vean no entonces están súper bonitos cuatro por dieciocho noventa la verdad se me hace un excelentísimo excelentísimo precio ah miren sale otra comprita que hice en Walmart esto se me hizo súper súper barato oigan a ustedes les molesta cuando las personas dicen barato porque yo me acuerdo que ay no me acuerdo de esta youtuber que se maquilla increíble se me fue ahorita el avión y como andes a ver pues son casi las cuatro de la mañana vean que horrors pero pues bueno estoy trabajando bien harto les decía esto se me hizo súper súper barato no sé si les moleste que diga barato pero pues yo no le veo nada malo está barato vean son dos cuatro seis ocho lip balm por cincuenta y nueve pesos había otros dos modelos y este este fue el que más me gustó aparte que me encantaron estoy preparando unos videos de regalitos económicos pero lindos bueno buenos bonitos y baratos bueno más que regalos son como detallitos porque a veces tenemos muchas muchas amigas y pues ya o sea si le vamos sumando pues se gasta una lanísima en regalos hay diez uy pensé que había sido el vudú pero algo se cayó bueno el chiste es que cincuenta y nueve pesos se me hicieron súper súper baratos no sé cómo huelen a ver vamos a destaparlos qué tal si huelen bien gacho no va a ir haciendo mejor de una vez vamos a ver voy a destapar alguno que me vaya yo a quedar porque no todos los voy a ocupar bueno al destaparlos ya huelen rico eh a ver vamos a ver este este bonito bálfamo ay dios están vivos ay espérenme porque cuesta un poquís de trabajo ah es que traen un vean vienen pegados aquí entonces el ay dios se alcanza y este que no lo quiero sacar ya salió bien facilote vean qué bonita presentación dice que tiene a ver qué dice no alcanzo a ver que son 3.4 gramos sale no sé si tienen ah sí dice miren voy a tratar de enfocar ya dice que este es de sabor cereza ya verán está bastante linda la presentación vamos a destaparlo pues sí huele bastante rico eh y ahora sí ya me voy a parar de la nariz chiquis tengo bien harto mello ay saludos a Nancy Bernardino que ahorita que dije chiquis me recordó a mi chiquis Nancy Bernardino ven oigan hablando de mis amigas váyanla a dejar mensajitos de amor si quieren verdad mensajitos de amor a Tati del canal Mia Diva quiere abandonar YouTube verdad que no verdad que no yo amo sus videos este saludos a mi Rosy preciosa yo las amo a todos este dice que es fresa este de melón de limonada de menta ay no alcanzo a ver bien ay creo que de amor azul uva y ah mix de de cerezas entonces pues digo no voy a destapar todos porque no sé cuáles voy a usar y a regalar y otro ay bien está todo desenfocado y acá leyendo según pero bueno ahí se los acerco está bastante lindo y como les digo súper barato 59 pesos por las 8 piezas se me hizo muy muy barato otra cosita que encontré no fertuki fueron estos y estos se ensuciaron todos de diamantina bien estos estaban de oferta creo que en 30 pesos si 30 pesos vienen dos pares son de Wilson este tipo de dice que son invisibles los compré porque que creen se acuerdan de los zapatos de Hello Kitty que compré que costaron 1500 pesos que les dije que este que se me hacían muy caros porque es vil plástico o sea los traía me los puse en la Riviera y bueno las patas quemadas como Cuauhtémoc o sea literal entonces estos siento que me van a servir mucho porque ese zapato es muy desnudo a pesar de ser flat es como muy desnudo entonces para que no me quemen las patas decidí comprarme estos y pues bueno voy a ver si así este no me queman mis patrullitas como que fue un viaje super accidentado con los zapatos se me rompieron dos guaraches este de esos que tienen brillitos y muy nice y muy lindos este se me rompieron dos casi me mato con otros zapatos este y que más hay los de Kitty que o sea se me quemaron las patas ahí y eso que me los puse de noche entonces pues bueno los uso de día y no 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 que horror de la colección Little Fox que más encontré bueno habían muchísimas cosas pero que me llamaron la atención esto fue lo que bueno lo que compré es lo que me llamó la atención y estoy esperando las lapiceras compré este que pues no tiene nada del zorrito uy ven que ternura pero es un cortador de pastillas vamos a destaparlo este lo compré digo espero Dios que ya no se me enferme mi titi pero este como ya saben que es muy chiquita y muy flaquita le mandan dosis muy pequeñitas entonces partir las pastillas es un cuete ¿no? normalmente le mandan un cuartito de alguna pastilla y este y es muy complicado aquí puedes guardar las pastillas aquí acomodas la pastilla le cierras y se supone que ya se parte entonces este si lo necesitaba comprar voy a ver si funciona igual le subo el video por instagram y este si funciona pues yo creo que voy a comprar otro ¿no? para tener una reservation esto ya no es de little fox yo pienso que no sé si es una nueva colección que va a salir pero me gustó bastante de esta compré tres ven están súper súper bonitas y les digo ya es la segunda vez que estoy grabando el video y de aquí me salió una rota entonces voy a ver con dulce ah es esta voy a ver con dulce maría si me la puede cambiar porque esta salió rota miren aquí se ve la rotura nunca he cambiado nada en prichos la realidad pero esta si las quiero recuperar entonces pues bueno son tinta azul y están súper bonitas bueno les enseño el diseñito vean está lindo es un rosa con negro me gustó bastante esta con los lentes suquis son del tamaño de las de cactus y de las que han salido últimamente o sea son pequeñitas y esta que dice que dice hello hello y no sé qué más dice porque vamos a ver vamos a ver qué dice oh my god o mg o mg entonces pues me gustaron bastante y pues por eso compré tres paquetitos le voy a resequear uno a mi mamichi uno ya saben que lo uso y otro lo guardo ahí no para colección pero pues para tener mis repuestillos entonces pues voy a ver con mi dulce amarilla yo creo que basándolo del buen fin porque este fin de semana va a estar de locos de esa misma colección de star light encontré estas cremitas a mi siempre como se me reseca mucho de que me lavo constantemente las manos se me resecan las manos ay miren como se ve ese circulillo bueno según yo bueno este me gusta traer este tipo de cremitas la verdad que las de Kitty de Miniso no las compré porque se me hicieron muy caras y dije o sea no la neta o sea he comprado de Kitty en la expo japonesas más baratas que esas de Miniso y pues la neta no la neta no 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 pues solo alucina el brillito bueno dice que esta es de lavanda y esta es de lavanda y lila entonces a ver vamos a destaparlas a ver que tal huelen a miren vienen así selladitas entonces vamos a destaparla ay huele harto fresca a menta pero a ver vamos a ver como huele se me hace que no me va a hacer muchas gracias este olor a menta no sé si es porque tenga yo las bonitas lombrices pero o con cual olor se alborota con la hierbabuena sabrá Dios que creen que huele como a pinol o sea no tiene un olor desagradable y si o sea en este padacito que me la me la embarré si refresca la piel se siente suavecita pues si no huele mal pero si huele como a baño público y a ver vamos a ver esta de lila este a ver que tal huele vamos a poner ah porque han de saber que el ay Dios ya se me cayó la crema esperen listo la que huele me dio a baño es este y la de lila vamos a ver olor huelen exactamente igual o sea huelen exactamente a lo mismo no me hace mucha gracia el olor la verdad este pero pues bueno ahí están ya las compré pues ya ni modo ah este que más compré también de esa misma colección de Starlight compré estos parches de gel para ojos esta me gustó porque aparte trae el estuchito de plástico entonces está super divis fue lo único que vi ay es que viene cerrado perdón lo hice con los dientes ah bueno les decía que este aparte de todo trae el estuchito y me agrada bastante la idea y vienen aquí bien harto pegados esperen obviamente como es plástico con plástico pues se pega verdad bueno ahí está este estas con las pestañas que se me fueron super bonitos super originales y este me encantaron me encantaron y pues ya saben 18.90 he comprado muchas cosas en navidad van a ser los siguientes videos y ya ahora si me apure apurísimo apurísimo para enseñarles los los ay dios las decorations que estoy haciendo espero que no salgan tan mal los videos que saben que este no me da tiempo de editar entonces estoy tratando de que todo quede bonito ay si tienen maxi collares que ya no usen que estén rotos que ya no les gusten váyanlos sacando váyanlos desempolvando ay diosito santo ya se me vino aquí todo jajaja la avalancha de cosas este yo le quité la tela que traía estas dos diademas bueno de hecho fueron tres para que les vaya haciendo el diy diy el diy bueno ya me voy pisiosas y pisiosos ya me aventé 23 minutos casi o más cuídense mucho que diosito me los bendiga los extrañé hartísimo de bastante y ya saben si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no chao bye adiós chau